Esta situación que está ocurriendo en Apurímac tiene por supuesto consecuencias económicas y vamos a hablar de este tema con Eduard Palacios, el expresidente de la Cámara de Comercio de Apurímac. Señor Palacios, bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Un gusto poder conversar contigo. A tus órdenes. A ver, en principio, señor Palacios, hacer el balance de lo que está ocurriendo en los últimos días en Apurímac. Ya se han registrado hasta el momento tres fallecidos y los tres menores de edad. Cuéntenos, por supuesto. Bueno, tengo información de que son ya cuatro los fallecidos, lamentablemente, y a través de vuestro medio expreso mi sentido pesar a las familias de estas lamentables pérdidas humanas. En realidad, esto se da a consecuencia de los incumplimientos que se ha venido dando en Apurímac, principalmente en Andahuayla. Ha habido ofrecimientos de parte del señor Castillo y su ejecutivo anteriormente de hacer una obra de un representante que más o menos valoriza mil millones de dólares el tema de los aeropuertos, el tema de... Sí, señor Palacios. Pero había un montón de cosas. Le pido, Leino, en el hemiciclo tenemos conversación ahora con Edor Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac. Tal como lo había detallado el señor Palacios, se ha confirmado un cuarto fallecido en Apurímac, lamentablemente. Señor Palacios, la consulta era la siguiente, se han bloqueado carreteras, se han tomado incluso algunos aeropuertos, no solamente en Arequipa, en otras partes también de nuestro país, se han habido intentos incluso de toma de comisarías. ¿Cuál es el impacto económico de todas estas manifestaciones, al menos en la región Apurímac? Mire, son dos momentos de impacto de pérdidas económicas en Apurímac. Uno es lo que viene aconteciendo ahorita en Andahuayla, Chinchero y Abancay. Esta paralización, que es total ahora, más o menos no podemos especificar por actividad económica, sino genéricamente hemos calculado que está perdiéndose entre 2.3 y 2.5 millones diarios. Aparte de ello, la paralización de vías de los corredores mineros del sur... Sí, señor Palacios, le pido que me disculpe y que me dé... Vamos a seguir conversando con Edward Palacios. Señor Palacios, a ver, la situación está bastante complicada. Por favor, continúe con esta explicación que nos daba sobre el impacto económico de estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Le decía que las pérdidas económicas, que sea por tema de servicios, por tema de turismo y todo ello, aproximadamente van desde 2.3 a 2.5 millones diarios. A esto se suma la paralización de las vías del corredor minero del sur, que no permite transporte mineral y que representa para Purima más o menos el 3.2 millones de soles diarios. Entonces, si sumamos, estamos hablando de una pérdida entre 6 y 6.5 millones que Purima deja de percibir en estos vías de paralización, lo cual refleja implícitamente en el PEA purimeño, en la actividad privada purimeña. Aparte de ello, hay actividades, por ejemplo, como la exportación de paltas, que yo tengo entendido que, por ejemplo, hay unas comunidades en Chincheros que ya iban a sacar 100 toneladas de palta para ser exportadas, pero también esto se está frustrando y, lamentablemente, de repente hasta se llega a perder. Entonces, la cosa está muy fuerte en Purima, pero lo que más lamentamos son estas muertes y la cantidad de heridos que está habiendo. Claro. Ahora, menciona usted que son entre 6 y 6.5 millones de soles diarios, que se está perdiendo. Ahora, ¿cuántas familias dependen justamente de estos dos sectores económicos que son importantes y cruciales para Purima? Porque sabemos que además de ser un sector o una región agrícola, también es una región minera. ¿Cuántas familias, cuántas personas dependen de estas dos actividades? Como entenderá, nosotros hacemos un mapeo respecto a las actividades que están formalmente constituidas. De ello, podemos establecer nosotros que más o menos es un 60% de la población que depende de esta actividad. Pero entendamos que Purima tiene muchas actividades económicas, pero en informalidad, lo cual también está siendo perjudicada. Por lo tanto, no lo podemos medir, pero presumimos que llega por lo menos al 70%. ¿70%? De daño en las actividades económicas de las familias de Purimena. Porque también estamos hablando del sector turismo, ¿verdad? Así es, turismo. Recordemos que Abancay es un nodo carretero de dos ejes importantes, viales del sur. El que viene de Lima, Nazca, Abancay, Cusco, y el Guarichán, Cain, que también pasa por Abancay. Esto está paralizado. Transporta turistas nacionales, turistas internacionales, y son los accesos a Machu Picchu, Chucho, Jequirao, y los atractivos que tiene también a Purima, en Andahuay, hacia Abancay. Exacto. Ahora, ¿tiene usted algún reporte del impacto, ya sea en pérdidas económicas, en los puntos de abastecimiento, en los mercados? No, no tenemos esa información por el momento. Señor Palacios, ¿usted se ha comunicado o ha tenido conversación con el gobernador regional en esa región? ¿Alguna autoridad del Ejecutivo, algún ministro que pretenda, digamos, o esté tratando de conversar con ustedes para coordinar alguna visita? Bueno, el gobernador, los cuatro años, siempre ha tenido las puertas cerradas, no ha debido conversar con nosotros para temas de desarrollo y producción. Pero nosotros, por nuestra parte, hemos tratado ahora de llegar a los nuevos ministros enterados de que quieren hacer el viaje a Purima para conversar. Por eso hemos dicho, ¿conversar de qué? Lo que se necesita ahorita es venir y decirles a la población, mira, hemos decidido que va a haber un adelante de elecciones, hemos decidido que esto va a suceder. Hay que hacerle una hoja de ruta en donde ellos vean claramente la intención política de solucionar las cosas y atender sus necesidades. Mientras eso no haya, este diálogo se va a hacer bastante difícil. Además de ello, se suma todavía el mal accionar de las autoridades subnacionales que han transcurrido por Purima y que no han atendido las necesidades de la población. Ha habido mucho dinero en Purima, desde el 2016 al 2022, más de 2.000 millones solamente en Cano. Devuelven los presupuestos al erradio nacional en temas de asignación de presupuestos y no son atendidas, las ruchas sociales siguen igual. Entonces hay un descontento generalizado en la Purima y seguramente en todo el Perú. Mientras el Ejecutivo no vaya con un plan, con las cosas ciertas, sencillamente yo dudo mucho que haya un diálogo sustancial que permita solucionar este problema que estamos atravesando. Sí, señor Palacio, solamente para cerrar la entrevista, ¿tiene usted algún reporte de la situación de la unidad minera Las Bambas? Sí, mire, en este momento, bueno, sabemos que Huancuire sigue posicionado en el Tajo de Chalcobamba, que hasta ahora no lo sacan. Pero ya han cerrado ahora el distrito de Japajmarca, en Chumivilcas, Cusco, ha bloqueado su sector del corredor Villal de Purima, también han bloqueado el corredor logístico de Yaurisque, y a esto todavía se suma las demandas que está habiendo del bloqueo de Tumtuma, en el valle de Chumivilcas, también en el Cusco, donde sigue exigiendo más cosas a la minera. Entonces, no está habiendo transporte mineral. ¿Está comprometido el corredor minero sur? Está comprometido, está cerrado ahorita. Entonces, no está habiendo salida de mineral, y tampoco está habiendo transporte personal, ni mucho menos. Entonces, todo está detenido en este momento. Perfecto, señor Palacios, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eduard Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurí Magazine.